Adorable Adorable, eres adorable Adorable, amorcito chiquito bonito de mi vida Adorable, eres adorable Dame un beso meluso sabroso que me muero Adorable, eres adorable Sé que nadie ha podido quererte como yo te quiero Pon cerquita tu cara en mi cara, tu boca en mi boca Que se enciende mi cuerpo al besarte, amor adorable Adorable, eres adorable Adorable, amorcito chiquito bonito de mi vida Adorable, eres adorable Dame un beso meluso sabroso que me muero Adorable, eres adorable Sé que nadie ha podido quererte como yo te quiero Pon cerquita tu cara en mi cara, tu boca en mi boca Que se enciende mi cuerpo al besarte, amor adorable Adorable Adorable